Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Programa de Intervención Temprana PRITE Buenos días mamá, papá, familia Iniciamos con mucho entusiasmo una nueva semana de Aprendo en Casa Hoy les traemos un nuevo programa producido por el Ministerio de Educación elaborado para las niñas y los niños de 9 meses de edad con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla Los invitamos a participar del tema de hoy Extiendo los brazos y me desplazo hacia mi familia donde la niña y el niño de 9 meses Aprenderá a responder al llamado de su nombre con acciones y gestos Reaccionar ante las expresiones emocionales que percibe de otros Extender los brazos hacia la persona que lo cuida o hacia los integrantes de su familia Adquirir posturas y desplazarse de manera autónoma rodando Arrastrándose o gateando Expresar sus emociones con balbuceos Sonrisas, miradas, señas, gestos o movimientos corporales Y a permanecer atento a lo que sucede a su alrededor En especial a las voces conocidas Antes de iniciar deberás tener ordenada y lista la habitación donde duerme la niña o el niño El desarrollo cerebral e intelectual de la niña o niño depende de la cantidad y calidad de los estímulos que reciba Es decir, el desarrollo de su inteligencia está vinculado de forma determinante con el ejercicio de las funciones motrices Como rodar, arrastrarse, gatear o caminar Ahora, para iniciar de manera amena Puedes impulsar a que la niña o niño realice como actividad previa el juego llamado obstáculos El procedimiento es el siguiente 1. Conversa con 3 integrantes de la familia de la niña o el niño para que participen en el juego Diles Permanecerán sentados uno al lado del otro con las piernas abiertas Motivarán constantemente a la niña o al niño para seguir avanzando sobre las piernas extendidas de ustedes Hasta que logre llegar a su juguete preferido Muéstrales la forma en la que deberán estar sentados 2. Coloca a la niña o al niño a un extremo de las piernas de los integrantes de la familia Y en el otro extremo pon su juguete favorito Siéntate paralelamente y anima a la niña o niño durante su desplazamiento sobre las piernas de sus familiares Hasta llegar a su juguete preferido 3. Si es necesario las primeras veces ayudaremos a la niña o al niño a desplazarse sobre las piernas Animando constantemente el esfuerzo realizado Dile Muy bien, sigue avanzando Eso tú puedes mi amor ¡Avanza! ¡Muy bien, mi amor, llegaste! Te recordamos que esta sesión está dirigida para las niñas y los niños de 9 meses de edad Y estamos desarrollando la actividad llamada Extiendo los brazos y me desplazo hacia mi familia Continuamos Colócate frente a la niña o niño a un metro de distancia aproximadamente Estira los brazos hacia ella o él y dile por su nombre ¡Jaime! Espera que te mire o haga un gesto o movimiento en señal de respuesta al llamado que le has hecho Y dile por ejemplo ¡Ven aquí Jaime! ¡Jaime! ¡Ven! Dale el tiempo necesario para que pueda impulsarse de manera autónoma en modo de arrastre o colocarse en posición de gateo Dale ánimos constantemente diciendo, por ejemplo ¡Jaime! ¡Ven! ¡Ven aquí con mamá! Acompaña esta acción con sonrisas y palabras de ánimo Coloca un juguete de su interés frente a ella o él Anímale a acercarse al juguete diciéndole ¡Mira tu juguete! ¡Ven! ¡Aquí está! Dale el tiempo necesario para que adopte de manera autónoma la posición de arrastre o gateo y se dirija al juguete Anímalo constantemente hasta que logre alcanzar el juguete Cuando la niña o niño se desplaza y reacciona ante la motivación de los demás Favorece La identificación de los integrantes de su familia La estimulación del lenguaje El fortalecimiento de la zona cervical cuando intenta levantar la cabeza y apoyarse sobre sus manos con los brazos estirados o sobre los codos con los brazos flexionados El movimiento al utilizar su brazo derecho y su pierna izquierda para empujarse hacia adelante Y darle soporte a su peso para el siguiente movimiento El desarrollo de la capacidad de imitación de gestos simples Ella o él te observa en todo momento Por ello es importante que mantengas una buena actitud Mediante una sonrisa o una voz suave cuando interactúan El afianzamiento del vínculo y la autoestima El tener un momento de interacción con ella o él fortalece la confianza y aprecio por sí mismo Ya que le das oportunidades para moverse con libertad y autonomía Ahora, anima a la niña o niño a escuchar contigo el cuento Aprendo a extender mis bracitos De la autora, Katherine Contreras Pónganse cómodas Cómodos ¿Listas? ¿Listos? Todas las mañanas Papi tiene que salir de casa Papi no se va sin despedirse Por eso al extender mis bracitos Papi me carga Regreso pronto Te dejo con mami y tu hermana Me dice Todas las tardes cuando mi hermana termina sus tareas Yo extiendo mis bracitos y ella me carga Bailamos juntas y me río con sus cantos Ahora movemos los sombritos E, E, E Ahora movemos la cabecita E, E, E Todas las noches antes de irme a dormir Extiendo mis bracitos y mami me arrulla en sus brazos Con una canción de cuna A dormir, a dormir que la luna ya está aquí A soñar, a soñar que el sol ya llegará ¿Te gustó el cuento? Sí, ¿verdad? Finalmente, mamá, papá, familia deben tener en cuenta que Si la niña o el niño presenta discapacidad motora Su cuerpo debe estar bien colocado para realizar la actividad Al sentarse en el suelo Las piernas deben estar estiradas por delante del cuerpo Y la espalda debe permanecer lo más recta posible Si aún no logra sentarse sin ayuda Puede sentarte detrás de ella o él Para que pueda apoyar su espalda sobre ti Si la niña o el niño presenta discapacidad visual Si tiene resto visual Es fundamental estimular la visión de la niña o niño Por ejemplo Puedes añadirle brillo a sus juguetes o cascabeles Para que suenen y les sea más fácil localizarlos Si la niña o el niño presenta discapacidad auditiva Si la familia conoce la lengua de señas peruana Mientras aprendan la lengua de señas peruana Establece una seña o gesto particular Para denominar las partes del cuerpo Los objetos y las acciones de la actividad Si tiene implante coclear o si utiliza audífonos Y tiene restos auditivos Trata de realizar las actividades en un ambiente sin ruido Para que la niña o niño ponga mayor atención a tu voz Háblale alto y con claridad Para que pueda escucharte mejor Si la niña o el niño presenta otras alteraciones sensoriales Si le incomoda que lo toquen Avísale que vas a tocarlo Y hazlo por periodos cortos Solo lo necesario Si le molesta cambiar de posición o girar Avísale que vas a moverlo Y ejecute el movimiento de manera suave Firme y despacio Al realizar el juego obstáculos Ayúdalo a pasar de una posición a otra con suavidad Si la niña o el niño presenta sordo o ceguera Procura usar siempre el mismo perfume Y hacer lo propio con los objetos personales Para que el niño o la niña te identifique rápidamente Si la niña o el niño presenta multidiscapacidad Procura anticipar a la niña o niño cada actividad Explícale con palabras claras Y también muéstrale los objetos que van a utilizar Exploren el espacio y los materiales antes de cada acción Hemos llegado a la parte final de esta edición Hoy las niñas y los niños de 9 meses de edad Con necesidades educativas especiales Aprendieron a responder al llamado de su nombre con acciones y gestos Reaccionar ante las expresiones emocionales Que percibe de otros Extender los brazos hacia la persona que lo cuida O hacia los integrantes de su familia Adquirir posturas y desplazarse de manera autónoma Rodando, arrastrándose o gateando Expresar sus emociones con balbuceos Sonrisas, miradas, señas, gestos o movimientos corporales Y a permanecer atento a lo que sucede a su alrededor En especial a las voces conocidas Los invitamos a nuestra siguiente sesión Para las niñas y los niños de 18 meses de edad Con necesidades educativas especiales Asociadas a discapacidad O en riesgo de adquirirla Aprendo en casa La prevención está en tus manos Toma en cuenta estas recomendaciones Recuerda que el uso de mascarilla y protector facial Son de uso obligatorio en el transporte público Debes tenerlas puestas antes de subir al vehículo Y por ningún motivo te los quites durante tu traslado Si durante tu permanencia en el paradero Observas que el vehículo supera su capacidad de aforo permitido Opta por un transporte público Que sí garantice el distanciamiento social Tomar esta decisión te puede salvar de un contagio Hola, escucha atentamente y sigue el siguiente consejo Recuerda en motivar a tus hijos a realizar actividades que sean divertidas Como por ejemplo, cantando, resolviendo adivinanzas, contando chistes o repitiendo trabalenguas Programa de intervención temprana Pretty Buenos días mamá, papá, continuamos con una sesión más de Aprendo en casa Esta sesión está dirigida para las niñas y los niños de 18 meses de edad Con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla El tema de hoy, llamo y busco a mi familia cuando quiero jugar con ellas y ellos Donde la niña o el niño aprenderá a expresar sus emociones hacia la persona que lo cuida Buscar la atención del adulto que lo cuida para sentirse seguro y contento Realizar acciones de manera autónoma como desplazarse para interactuar con las personas de su entorno Expresar sus necesidades, emociones e intereses mediante sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos o algunas palabras Y a explorar el entorno con todos sus sentidos Notar la presencia de las personas de su entorno Antes de iniciar deberás tener a la mano lo siguiente Un espejo Figuras o dibujos de expresiones de diferentes emociones Alegría Tristeza Asombro Enfado Para iniciar de manera amena y propiciar la participación de la niña o niño Puedes realizar como actividad previa la recreación llamada jugando bolos ¿Qué materiales necesitas? Una pelota pequeña y juguetes que se puedan parar o bolos caseros El procedimiento es el siguiente Siéntate frente a la niña o el niño y coloca los bolos frente a ella o él Dile por ejemplo Mira Melisa, aquí tenemos bolos ¿Me ayudas a tirarlos con esta pelota? Así, mira Y muéstrale cómo tirar la pelota hacia los bolos para derribarlos Dale el tiempo necesario para que intente agarrar la pelota y tirarla hacia los bolos Una vez que lo haya hecho, dile Muy bien Melisa Inténtalo otra vez Derrumba todos los bolos Anima a la niña o el niño a colocar nuevamente los bolos de pie Dale el tiempo necesario para que coloque los bolos en el lugar que le indiques Coja la pelota Se desplace a una distancia prudente para volver a tirar la pelota Y dile Mira Melisa, derrumba los bolos otra vez Acompaña a la niña o al niño y anímalo a realizar esta actividad las veces que sea necesario Pueden integrarse al juego los integrantes de su familia Te recordamos que esta sesión está dirigida para niñas y niños de 18 meses de edad Y estamos desarrollando la actividad llamada Llamo y busco a mi familia cuando quiero jugar con ellas y ellos Continuamos Ahora sí, estamos listos para el desarrollo de la actividad Siéntate frente a la niña o al niño y llámalo por su nombre Por ejemplo, Julián Espera que te mire Que haga un gesto o movimiento en señal de respuesta al llamado que le has hecho Y dile Julián, mira, se cayó el oso, se golpeó Haz una cara triste y agrega Julián, pon tu cara triste Mírame, así Anima a tu niña o niño a poner una cara triste y dile Oh, tienes cara triste, mira Coloca frente a ella o él un espejo para que observe su cara con la expresión de tristeza Enseguida, dile Julián, mira la cara de este payaso, está feliz ¿Cómo pones la cara cuando estás feliz? Espera que ponga una cara feliz Y coloca frente a ella o él un espejo y dile Mira, estás feliz Coloca frente a la niña o niño un animal de juguete y pregunta ¿Qué sonido hace este animal? Dale el tiempo necesario para que coja el juguete y emita el sonido Luego exclama Oh, qué fuerte ladra este perro Coge tus mejillas para hacer el gesto de asombro y dile Pon tu cara de asombro Así, mira Vuelve a coger tus mejillas y remarca tu cara de asombro Espera que la niña o niño ponga cara de asombro y coloca frente a ella o él un espejo para que se mire Anímala o anímalo a realizar caras de otras expresiones como el enfado A través de la lectura de un cuento o de una situación cotidiana Muéstrale su expresión en el espejo para que reconozca sus emociones Ahora, anima a la niña o niño a escuchar contigo el cuento llamado Mi mono tiene ojos bonitos Del autor Manuel Antonio Fajardo Carrillo Pónganse cómodas Cómodos ¿Listas? ¿Listos? Margarita tenía una hermosa sonrisa Mostraba sus dientes y alegría a todos sus juguetes Cuando los ordenaba en la retiza de su habitación Los acariciaba y hablaba con ellos con mucha ternura La 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 Se ponía a cantar y los acurrucaba en su pecho Abrigándolos para que no tengan frío Sonó el timbre de la casa Y como a ella le gustaba abrir la puerta Fue corriendo Pero su mamá que estaba preparando una rica mazamorra morada Le dijo Margarita Antes de abrir la puerta pregunta quién es Así lo hizo ¿Y cuál sería su sorpresa? Eran su tío y su prima La niña dio un salto de alegría y los llenó de besos Mientras la visita se disponía a sentarse en el sofá de la sala Ella se fue corriendo a su habitación y trajo un mono Hecho por su abuela Que era su juguete preferido Les empezó a mostrar sus brazos largos Y les decía que con eso podía sujetarse en el ropero De su cola larga como remolino Dijo que era para colgarse en su librero Su tío la escuchaba sonriendo Entonces su prima le dijo ¿Por qué sus ojos son más grandes que su boca? Margarita sonriente como siempre Mostrando al hablar sus dientes de leche les dijo Mi abuela me dijo que estos ojos fueron los botones de su abrigo Y que estos servirían para que mi mono pueda ver mejor a mis demás juguetes y los cuide Sus ojos son muy bonitos A mí me cuidan cuando me quedo dormida Yo quiero mucho a mi mono de ojos bonitos La conversación acerca del mono fue larga y de alegría de todos Margarita estaba feliz de mostrar a su mono con ojos de botones Su tío observaba detenidamente al juguete con mucha ternura Y su prima jugaba con los brazos largos del mono De pronto apareció la mamá de Margarita con una fuente llena de galletas Y tazas de mazamorra morada que interrumpieron la conversación Todos a comer Y hasta el mono terminó con el hocico morado Lindo cuento, ¿verdad? Finalmente, mamá, papá, familia deben tener en cuenta que Si la niña o el niño presenta discapacidad motora Si no logra lanzar la pelota para derribar los bolos Puedes probar dándole una pelota más grande que pueda sujetar con ambas manos Si es necesario, puedes poner tus manos sobre las suyas y lanzarla juntos Si la niña o el niño presenta discapacidad visual Si tiene resto visual, es fundamental estimular la visión de la niña o niño Trata de usar juguetes y objetos de colores llamativos o de gran contraste Si la niña o el niño presenta discapacidad auditiva Si la familia conoce la lengua de señas peruana Utiliza las señas para nombrar a los integrantes de la familia Objetos, animales, prendas de vestir y acciones Si la familia no conoce la lengua de señas peruana Mientras la familia aprenda la lengua de señas peruana Establece una seña o gesto particular para denominar a los integrantes de la familia Los objetos, animales, prendas de vestir y acciones Si tiene implante coclear o se utiliza audífonos y usa sus restos auditivos Trata de realizar las actividades en un ambiente libre de ruido Y háblale alto y con claridad para que pueda escucharte mejor Si la niña o el niño presenta otras alteraciones sensoriales Si se incomoda con el sonido de algún juguete Avísale y muéstrale de dónde proviene el sonido Si la incomodidad es muy grande Retire el juguete y usa otro Si la niña o el niño presenta alertas de trastorno del espectro autista Cuéntale previamente las acciones que realizarán Y establece un lugar tranquilo para las actividades Si la niña o el niño presenta sordo ceguera Permítele explorar los objetos con tiempo Para que pueda poco a poco interiorizarlos Conocer cómo son, para qué sirven y cuál es su función durante la actividad Si la niña o el niño presenta multidiscapacidad Recuerda que todas las actividades y juegos propuestos Pueden ser modificados y adaptados Según las características y necesidades de la niña o niño Hemos llegado a la parte final del programa Hoy la niña o el niño de 18 meses con necesidades educativas especiales Asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla Aprendió a expresar sus emociones hacia la persona que lo cuida Buscar la atención del adulto que lo cuida para sentirse seguro y contento Realizar acciones de manera autónoma Como desplazarse para interactuar con las personas de su entorno Expresar sus necesidades, emociones e intereses Mediante sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos o algunas palabras Y a explorar el entorno con todos sus sentidos Notar la presencia de las personas de su entorno Nos volveremos a encontrar en una próxima sesión ¡Hasta pronto! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero